Mirá, nosotros hicimos todo el desgaste en el primer tiempo, quizás no tuvimos la fortuna de poder convertir en el segundo, que a veces llegó otra la historia. El segundo tiempo arrancamos de la misma manera, pero nosotros también somos seres humanos, sentimos el desgaste como también lo sintieron ellos. Después llegaron con una pelota parada, que en la cual no empatan, y bueno, pasa lo que pasa siempre, que cada vez que te convierten en un gol se tiran atrás y se cierran hasta que empiezan a jugar el contrabol. Y ahí, bueno, nosotros buscamos, más allá de todo eso, buscamos la forma de entrarle, de llegar al empate, de llegar al 2-1, y bueno, lo encontramos con el segundo gol de ellos. Creo que todos lo vieron, que el pelotazo de corto de cancha en la cual la pelota le paga en contra a Poncho y de golpe le baja y se le mete, una mala fortuna para el Jero. Pero este es largo, este es largo, yo estoy seguro de lo que vamos a lograr, es por eso que vinimos a esta institución. Primero, recalcar algo que por ahí duele, duele, pero sabemos que ya sé, en el fútbol pasa toda esta cosa, los insultos de que venimos a robar la plata, y que venimos, y no es así, no es así porque el hecho de que hoy por hoy Guaraní esté gerenciado, es bien por el fútbol de Misiones, de Posada, bien para todos ustedes, creo que todos vivimos en el fútbol lo más hermoso que hay, y creo que acá tenemos que apoyarnos todos, porque si queremos sacar al fútbol de Posada, tenemos que estar todos unidos, nosotros somos los primeros que queremos hacer eso, y lo vamos a lograr. Faltan mucho, y ojalá que cuando termine el campeonato estemos hablando de un ascenso. Confío a pleno en este equipo, en mis compañeros, en el grupo que hay, que es muy importante el grupo que hay, yo he tenido ascenso, he logrado un campeonato en Paraguay, en el cual se logra con el grupo, y acá lo hay. Los resultados van a venir solos, trabajamos para eso, lamentablemente nos estamos ligando, si ustedes bien recuerdan el partido el fin de semana pasado, en Formosa, un zapatazo medio de mitad de cancha, y en el cual pensamos que iba a entrar, la toca el arquero, pega en el palo, con dos hombres menos, la peleamos, la corrimos dos, trajimos un punto muy importante, y hoy lo queríamos ganar para llegar de la mejor manera al clásico, pero bueno, lo mismo...